Como productora, ellos crean un producto que llega a la pantalla con el fin de entretener. Finalmente también es un canal de entretención. Hoy día eso también tiene un valor, el hecho de poder hacer y entregar un contenido que sea distinto a lo que se ve en los canales más convencionales. ¿Cómo ves la entretención hoy en día? Porque tú en algún momento fuiste, no sé si víctima de la entretención, pero sí víctima de Jerko Puchento que hacía de ti lo que quería semana tras semana en base a la entretención, como una excusa de la entretención de cierta forma. Es que una cosa tiene que ver con la entretención como la entendemos hoy y otra tiene que ver con la entretención como la veíamos hace 10 años. Jerko Puchento también es un personaje que está quedando en el pasado, lo que trató de hacer mega con pecados digitales en el último tiempo no funcionó y tiene que ver con eso también, con que hay cosas que no se pueden hacer hoy en día. En ese momento siento que tampoco se podían hacer de esa forma como las hacía el equipo de Jerko Puchento, comandado por Jorge López. Por eso yo lo hice saber en ese minuto, que en el fondo tiene que ver con lo que estamos discutiendo hoy en día. Yo en ese momento lo que decía era precisamente lo que hoy día entendemos de manera más generalizada. Como que hoy día no pasaría o no quedaría a la embarrada si pasa. Hoy día no puede pasar. O sea, creo que efectivamente la televisión tiene que ser una buena compañía. La información es muy necesaria, o sea, nadie puede negar eso, menos en los tiempos en los que estamos viviendo. Pero si nos quedamos solamente con eso, somos canales de noticias y efectivamente ¿qué pasa con la entretención? Diana Boloco lo decía de buena forma, la entretención tiene un rol social y creo que es súper necesario también abordarlo, no dejarlo de lado. Volviendo un poco a Jerko, porque me decías como que sí, lo hiciste saber, pero de cierta forma fue como ya cuando ya explotaste con el tema. Porque fue como, porque Jerko de cierta forma, no siempre, pero sí a veces armaba chistes contigo. Sí. Pero el cúlmine fue como cuando ya mandaste una carta, mandaste carta al Mercurio, mandaste carta al canal y tú estabas en el canal, además era como doble. Y tiene que ver con que... Doble nada que ver, pero era como, soy de acá del canal, ¿por qué me tratan así? Me imagino que esa fue un poco la sensación, ¿no? Pero antes de eso, como de estallar de cierta forma, me imagino que fue como una rabia interna o una molestia interna que te la estuviste comiendo harto rato. Sí, pues una molestia que efectivamente tampoco busqué, o sea, que en ese momento con esa carta quizás logré liberar un poco, pero también quedó esa milla. Yo creo que tiene que ver con que nosotros antes pensábamos que estar en la tele significaba todo. Y por lo mismo también uno dejaba pasar muchas cosas. O sea, ¿de a poco uno va entendiendo que no? Porque la tele no lo es todo y que hay cosas que tú quieres hacer, que puedes hacer y para las que te quieres prestar y para las que no. Yo al principio lo vi como una humorada y claro, le di, entre comillas, o sea, lo dejé pasar. Pero después, claro, cuando me doy cuenta de lo que significa un chiste de esa envergadura, porque a mí me pesó mucho en la infancia el entender que el tener un apellido mapuche, por ejemplo, podía ser un obstáculo para llegar a la pantalla. Entonces, que eso sea motivo de burla le va a significar a otros como yo que, por ejemplo, tengan la necesidad de esconderse. Y fue ahí donde yo puse el acento, fue ahí donde yo dije, no, pues esto no puede seguir. Y por eso lo hice saber. Pero, claro, también tiene que ver con esta sobreexposición para la que nadie te prepara. O sea, llegar a la tele significa también, o sea, ojalá uno tuviera en la universidad un ramo en que te dijeran, si usted va a trabajar en la tele, tiene que tener cuidado con esto y con esto y con esto. ¿Por qué no? Porque uno lo va aprendiendo en el camino. Algunos tienen más herramientas, otros no. Algunos vienen mejor preparados, otros no. A algunos nos toca aprender a golpe. A mí me tocó aprender a golpes, a varios, pero insisto, como lo conversábamos desde el principio. O sea, es parte del proceso de crecimiento y es parte del proceso de evolución. Prefiero quedarme con recuerdos que tengo de mi profesión mucho más gratos, como la entrevista a Madonna, que el recuerdo de ayer con Puchento.